El ser de la victoria nos da un prestigio y un privilegio que muchos quisieran tener lo que nosotros tenemos. Los juanes y ellos transformaron en lo que es hoy la victoria, la victoria de nuestras comunidades, lo que ellos no tuvieron, lo que ellos buscaron contarnos. Hoy creemos en nuestro impuesto. Hoy día la victoria celebra 55 años de vida, con pierdo hue en la memoria y en el corazón. Son 55 años de lucha de esta población, de sus organizaciones, de sus clientes. Nuestra pena es que muchos de nuestros fundadores se nos están yendo. Ver que nuestros viejos igual salen a la calle a celebrar, recordar cada aniversario, las fiestas y reconocernos en la película, en la historia, para mí es importante. O sea, nuestro desafío es que esta población logre jugar un hito importante en la vida política y social del país. ¿No? Y yo creo que nos refleja muy bien una parte de un salmo que dice nosotros nacimos para cambiar esta realidad y no para acomodarnos a ella. Y eso es lo que hemos tratado de hacer permanentemente. Y eso es lo que hemos tratado de hacer permanentemente. La gente se prepara, cultivamente lucida, tocamos la victoria con alegría y música.